Así lo que habíamos anunciado, señor director. La vecindad del Chavo peruana, que lamentablemente tiene sumergido en un drama a cada uno de sus integrantes. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad de Chavo! ¡No valga medio centavo! ¡Qué bonita de verdad! El Chavito del Ocho, la Doña Florindita, el Ñoño peruano y la Chilindrina de San Martín de Porres, tremendos artistas del pueblo que a pesar de mostrar una enorme sonrisa, guardan grandes penas en el alma. Y ahora les quiero presentar a uno de los personajes más queridos de la vecindad, el Chavo que está acá, en Comas. Así que vamos a verlo. ¡Qué gusto de tenerte el día de hoy aquí en mi hogar! ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Gracias! ¡Me encanta! Lo que más me llama la atención es obviamente todas las ropas que tienes y sobre todo el pelito. ¿Puedes decir el pelito levantado? ¡Ah! ¡Pues estoy estrenando vestuario de nuevo! ¡Ah! Yo soy José Montero Torero, más conocido como el Ñoño peruano. Tiene 26 años interpretando a Ñoño. Al hijo de Don Barriga es el niño ricachón, engreído y sobre todo con un enorme corazón. Y el parecido es realmente sorprendente. He venido bendecido, porque muchos piensan que es un peluquín, no es mi cabello natural. ¡Toma la llora! No, la risita, por ejemplo. El talento de nuestro Ñoño peruano lo ha llevado incluso a ganar concursos en Televisa México, donde el mismísimo Chespirito era parte del jurado y pudo conocerlo personalmente en el año 2000. Yo estaba paradito en la puerta, de pronto siento una mano aquí en mi hombro, volteo y lo veo al mismito Roberto Gómez Bolaño Chespirito. Y me hace la pregunta, me dice, ¿tú eres del Perú? Y yo le digo, sí, soy del Perú. Y él con toda la vitalidad, a pesar de sus años, comienza, ¡zas! 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 Que yo conozco el Perú, que yo conozco Machu Picchu, ¡qué hermoso, hermoso, muy lindo! Y verlo así tan tierno, me ganó las lágrimas. A mí me gustaba en él, el papá que vino nuevo, y síndolo menos ahora, te juro que yo me muero. Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? Amado por grandes y chicos, en tiempos de pandemia, la salud del ñoño peruano se vio gravemente afectada. Tengo diabetes, tengo insuficiencia renal, y tengo hipertensión. Y el año pasado, justo para la pandemia, justo comenzando en el mes, más o menos, en mayo, se me complicó una pequeña heridita en el pie. Me fui al hospital, ingreso por emergencia, y el doctor me dice, mañana, por favor, con tu tres donantes, porque te vamos a amputar la pierna. Entonces, para mí fue traumante. Gracias a Dios, solamente me retiraron tres deditos. El ñoño peruano es una persona muy vulnerable ante el virus. Él no puede salir a trabajar a las calles, no puede seguir manteniendo a su familia, y esa impotencia le desgarra el corazón. se extraña ese cariño del público, ese aplauso directo. Bastante. Por ahora, realiza shows virtuales y se mantiene en contacto con su público a través del Tic-Toc. Se acabó la cuarentena. Ahora sí, ñoño, despide de toda la gente del sexto día. ¿Ya te vas? ¿Sí? ¡Ah! Pero recién me acuerdo. Y la renta. ¡No! Ese es don Ramón, yo sí pago. ¡Ay, la, 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 de vera! Era don Ramón, no la popis. ¡Ay, don Ramón! ¡Chao! Y ahora estamos en la prolongación Tacna con Alcázar, donde nos han contado que hay otros personajes de la vecindad del Chavo trabajando duro. Así que, vamos a verlo. ¡Chicos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, qué bonito verlo. ¡Chavito del ocho! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, el cuatro! ¡Chavito del cuatro! ¡Pero por qué si es del ocho! El ocho falleció, pero el cuatro, fue la mitad. ¡Ah, ya! Aquí está la otra mitad del barril. ¡Ay, de verdad! Este es tu barril. ¡Sí! Y aquí estamos con Doña Florita. Ese es mi amorcito. ¡Oh! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! A precios chiquitos lo dejo, dos por un sol. Cuando crezca le cobre dos soles. ¡Dale bendición! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Soy el chavito del ocho! ¡Hola, ahora! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Guapé! ¿Qué te parece el mini chavo del ocho? ¡Ay, está lindo! Se ve curioso. ¿Está guapetón, amiga? ¡Haga, sí! ¡Soy el chavito! No, porque se pone hasta allá. Ya ves, lo que vas a hacer me va a pegar. ¡Dale, chavito del ocho! El chavito del ocho y Doña Florindita en realidad son unos tremendos artistas de talla baja. Hace cuatro años Giancarlos Palmar llegó desde Venezuela a buscar un mejor futuro y lo poco que gana tiene que mandarlo y compartirlo con su familia. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene seis años. Chiquita. Pero salió más grande que yo. ¿Ah, sí? Ah, ella es alta y grande. Sí, la jo más alta. El doctor me dijo que eso era de parte de los géneres de la mamá. ¿Qué es lo que más extrañas de tu hijita? El abrazo. El abrazo y que diga papá, te amo. Porque cada vez que hablo con ella por teléfono papá, ¿cuándo vienes? Y eso me parte uno del corazón. Que diga uno papá, ¿cuándo viene? Y uno, ella ya voy, voy pronto, voy pronto. Pero con esta patria y ella uno no puede... Es muy difícil. Es una cosa muy fuerte. Sí, San Carlita siempre te ha querido, te amo. Pronto estaremos allá juntos. Pronto le llevo a una mamá. La mamá es chiquita. Doña Florinda pronto va para allá para adolecerla. Mi mamá mide uno noventa y dos. Uno noventa y dos mide tu mamá. Mi papá uno ochenta y siete. ¡Guau! ¿Y qué pasó? Yo creo que mi cielo llevó la cama. ¿Y tú, Doña Florinda, tienes sueños de ser mamá? ¿Tú no eres mamita? No, soy mamacita. Eres mamacita, muy bien. Ese es mi sueño de estar mal. Te lo juro, es mi sueño. ¿Quieres ser mamita ya? ¿Por qué te emocionas? Aquí estás un papacito, ¿está? Sí, era lo yo. Doña Florinda y el chavito. ¿Por qué estás lágrimas y le gritos? Pues, bebé, tengo siempre que quiero tener el dinero que tengo, que tengo tratamiento, tratamiento. Solo Dios sabe. Trabajan todos los días desde las nueve hasta las diez de la noche. Para ellos no hay feriados. Día que no se trabaja, no se come. Bueno, pues un besito entonces para cerrar esta historia de amor tan bonita. ¡Ay, está! Hemos llegado hasta San Martín de Porres para encontrarnos con la chilindrina. La chilindrina que ella se dedica a la venta. Acá, como ven, de todo tipo de productos para niñitos. ¿Cómo estás, ¿cómo estás, Chili? ¡Qué hermosa con tus cachitos! Sí, estoy muy contenta y feliz de estar aquí. ¡Ah, vení a visitarme! ¡Qué lindo! Claro que sí, Chili. Oye, la gente dirá, ¿y esa chilindrina desde cuándo se viste así? ¿Qué le ha pasado? ¡Ay, la chilindrina! Bueno, se viste así porque quiero dar alegría a todos los niños. Su nombre es Gloria Arroyo y hace más de diez años ganó un concurso de mamitas interpretando a la chilindrina. Desde ahí, no ha parado en darle alegría a los grandes y chicos, pero ella tiene un motivo especial, su guerrero Matías. Te voy a presentar al motor de mi vida, mi guerrero Matías, ahora convertido en chavito. Sí, ya tiene seis añitos mi guerrero Matías. ¡Qué hermoso! Eso, Matías. Qué lindo, hasta el camarón, a todos saludos, él es muy educado. Sí, sí, él salió y está feliz. La chilindrina tuvo un embarazo sin complicaciones y cuando su bebé nació, los doctores le dieron el diagnóstico. Al momento de nacer me enteré que él era este niño de síndrome Down y bueno, lo aceptamos y seguimos adelante y a los dos meses cuando su papá lo lleva a su control, yo me fui a trabajar y él lo lleva a su control, ahí es donde que Matías se tiende a contaminar. ¿Qué es lo que le pasó a Matías? Le dio una neumonía, una neumonía ciccial respiratorio del BCR, en la cual lo llevamos al hospital, la quietana heredia y bueno, pues los doctores nos dijeron tres días de vida y yo dije tres días, o bien se recupera, o bien queda mal, o no viene. Yo tan solo me puse a rezar, orar y bueno, pedir que sea, solamente le dije Dios mío, si es para ti y no va a sufrir, llévatelo, pero si es para mí, déjamelo, yo me comprometo a darle lo más que sí a Matías y lo voy a hacer. Me decían que él va a estar tres años con el ventilador mecánico. Se dio un milagro, un milagro y Matías seguía, ya va a salir a intermedio, o sea, si sigue así, de verdad, sí, yo Matías me puse a llorar, ahí llorar, llorar, yo decía solamente, gracias Dios mío por hacerme este milagro porque yo te prometo que voy a seguir animando de chilindrina para muchos niños. Matías tiene una alimentación especial, el gasto que genera es muy elevado, pero ahí están sus padres para sacarlo adelante y nunca dejarlo caer. Y él es un niño tan lindo, tan hermoso que Dios me ha dado y estoy muy feliz y le digo a todas las mamitas que no den marcha atrás, que sigan adelante con sus hijos porque ellos son tan lindos, tan tiernos, que son solamente, en ellos solamente hay bondad, hay inocencia, no hay maldad. Estas son las conmovedoras historias de nuestra vecindad del Chavo, artistas del pueblo que solo necesitan oportunidades para seguir trabajando. Buenas noches mis amigos, buenas noches vecindad. y aquí en el estudio del sexto día nos acompaña la familia completa de la chilindrina peruana, ¿cómo están? El pequeño Matías y yo los quiero invitar a ustedes a que vean el siguiente video, por favor. querido trompito y chilindrina, les saluda el doctor Eduardo Reyes Cerda, cirujano de la obesidad, los amigos del sexto día nos han informado del difícil momento por el cual vienen atravesando, valoren ustedes la lucha constante que tienen contra la adversidad y aparte sacarle sonrisa a los demás no es fácil, así que les estamos brindando una pequeña ayuda para que no perdamos la fuerza de seguir saliendo adelante. Bendiciones. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Reyes, yo les acerco lo que les han mandado es un sobre obviamente con dinero y además hay me dice Stephanie otra sorpresa más por favor, yo sé que son momentos muy difíciles y uno se emociona, yo me emociono igual que con ustedes adelante y Omar por favor aquí están ahí está parte de la alimentación para que el pequeño Matías pueda seguir progresando ahí están los pañales que nos han hecho llegar sabemos que mantener a Matías y mantenerlo bien es muy caro pero esta es una pequeña ayuda y también invitamos a toda la gente que está en este momento sintonizando el programa y que se ha conmovido con esta historia y con las historias pero en especial con la historia de la chilindrina peruana una familia pujante artistas luchadores que en este momento la están pensando peor que muchos porque no hay posibilidad de trabajar pues que nos contacte a las redes sociales arroba el sexto día arroba rosario victoria arroba mónica cabrejos para seguir ayudándolo gracias por estar con nosotros y esperamos que esto aunque sea chiquito lo salve y vive un poquito no al contrario gracias a ti mónica a todo tu equipo de producción por preocuparse por mi guerrero matías todo todo es bienvenido para mi hijita todo suma para que el gran matías siga adelante muchas gracias muchas gracias amigos es evidente por apoyarnos para mi guerrero matías yo seguiré adelante junto con su papá porque mi matías es mucho es grande si dios me lo dio es por algo gracias así es dios da las luchas más bravas a sus mejores guerreros gracias por estar aquí gracias trompito gracias chiquita ay gracias buenas noches gracias matías nos vamos rapidito a la pausa y venimos con lo último del sexto día volvemos no se muevan